Fuerza Deportiva Extreme es presentado gracias al auspicio de Y el de fin de mes, puedas compartir lo extraordinario A celebrar con todo el barrio que te la ha ganado Lotería Nacional, la suerte seguro te toca Suzuki Gixxer, gran experiencia de conducción Por donde lo mires, Suzuki es la mejor opción Encuéntralas solo en Comandato Los viernes se come real Encuentra esta y más recetas en facebook.com slash we are sardinas Saludos amigos, gracias por acompañarnos durante este fin de semana Bienvenidos a compartir todos los deportes en un solo programa Fuerza Deportiva Extreme Les recuerdo que este espacio también lo pueden ver en el portal de noticias Ecuador en directo Aquí empezamos Ecuador se proclamó campeón en el torneo sudamericano juvenil de squash Realizado en Paraguay Un total de 18 medallas cosechó la selección ecuatoriana en el sudamericano juvenil de squash Siendo así el campeón del torneo en la capital paraguaya La base de este equipo fue pichincha con 14 de los 27 integrantes David Costales logró el bicampeonato en la categoría sub 15 El joven deportista aportó con una presea de oro en cingles y otra de bronce en modalidad dobles Su padre Hugo destaca sus condiciones y disciplina David es un muchacho muy responsable Él dentro de lo que es estudios tiene un promedio muy alto de calificación Él tiene un horario de lunes a viernes Llega a la casa tipo 2 de la tarde Almuerza y inmediatamente sale al entrenamiento que comienza a las 6 de la noche Pero obviamente viene más temprano por el hermano que entrena a las 5 de la tarde Entonces en los tiempos libres él aprovecha para estudiar Muy entregado al tema del squash Él piensa mucho en ser un profesional como PSA Mateo Ruilova en la sub 13 accedió hasta los cuartos de final Sí, nos motiva mucho para seguir entrenando y volver a ganar la copa Uno de los entrenadores de la delegación, el colombiano Álvaro Alzate Detalló este logro para el país David es un chico que ya tiene un proceso acá en la escuela de concentración deportiva Él está entrenando con nosotros desde los 7 años Se ha destacado por ser un jugador muy disciplinado Y tiene mucho talento para este deporte En lo que son categorías inferiores, sub 11, sub 13, sub 15 Estamos con el mejor nivel de Sudamérica en este momento Ecuador en el medallero general sumó 6 medallas de oro Venciendo a la selección de Colombia que sumó por su parte 5 Para Fuerza Deportiva Extreme, Freddy Pasquel Felicitaciones al equipo tricolor de squash que se proclamó campeón sudamericano en Paraguay Por otro lado, se realizó el campeonato nacional de hockey Categorías infantil, juvenil y senior Donde participaron damas y varones Los detalles en la siguiente nota En el Coliseo de Hockey y Patín de Fede Guayas Se realizó el primer ranking nacional abierto 2017 De hockey sobre patín Avalado por la Federación Ecuatoriana de este deporte Y que contó con la participación de 8 equipos de diferentes ciudades del país Uno de los encuentros más disputados fue el que protagonizaron los cuervos de Guayas Frente a Delcon del Puyo El equipo que representó a Pastaza tuvo una destacada participación Es un deporte que a mí me encanta Que yo no lo voy a dejar de jugar Porque a mí me encanta el hockey Mi entrenadora me dijo que yo estoy al nivel de los hombres para ser arquera Nosotros estamos entrenando día a día para mejorar Esta vez les hemos ganado a Guayas en su casa Y nos sentimos orgullosos de nosotros mismos Emocionante hasta el final Hasta que llegó su gol ¿Qué tal? ¿Cómo hizo? ¿Cómo se sintió en el momento de que hizo? Muy emocionada Porque sabía que metía el gol y ganábamos El apoyo de los padres de familia se evidenció durante todo el certamen Ana Lucía Riquelme resaltó la importancia que esto significa para los deportistas Estaba muy emocionada porque especialmente mi hija es la arquera Me gusta este equipo, me gusta que mi hija lo juegue porque le encanta Y me siento muy contenta de representar a Pastaza y eso es muy grande Debemos apoyar a nuestros hijos en especial en algo importante Algo que les gusta a ellos Y apoyar a los otros niños que vienen solos porque sus padres no pueden venir Carlos Vargas, organizador del torneo, hizo una invitación para quienes gustan del hockey Se involucren directamente como jugadores o jueces Las demás provincias y las personas que estén interesadas Que no quieran exactamente jugar hockey pero les gusta este deporte Que consigan patinar o yo les enseño a patinar Y el reglamento lo necesita árbitros a nivel nacional Yo estoy muy dispuesto a indicarles la formación para árbitros Porque si se necesita bastante a nivel nacional que no lo tenemos Con este tipo de eventos se busca masificar la disciplina en el país Buscando así los nuevos representantes ecuatorianos en las citas internacionales La delegación ecuatoriana recibió el abanderamiento previo a su participación En los Juegos para Panamericanos categoría juvenil de Sao Paulo, Brasil Veamos En la ciudad brasileña de Sao Paulo, del 20 al 25 de marzo Se realizará la cuarta edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles En acto protocolar, autoridades del Ministerio del Deporte, Fede Guayas Y Comité Paralímpico Ecuatoriano saludaron a la delegación ecuatoriana Y le desearon la mejor de las suertes a pocos días de su traslado La ministra del Deporte, Pamela Morcillo, destacó la labor del Estado En la inclusión a la sociedad de deportistas con discapacidades Son el orgullo de todo un país Son el ejemplo para las personas que día a día nos quejamos por pequeños problemas Ustedes, queridos deportistas, son ese motor que nos impulsa cada día a ser mejores Y a seguir luchando por y para ustedes Asimismo, la principal directiva de la Federación Deportiva del Guayas, Pierina Correa Estuvo en el abanderamiento La institución que abarca todas las federaciones de discapacidades en el país Es el Comité Paralímpico Ecuatoriano Bayron López Comenta sobre algunas de las disciplinas en las que participará la delegación tricolor Hay que reconocer que en algunos deportes somos nuevos Golbol, que es un deporte para personas no videntes Sí, el golbol es un deporte que por primera vez oficialmente va a competir en unos juegos avalados por el Comité Paralímpico Internacional El otro deporte es boscia Boscia es un deporte para parálisis cerebral En el caso del tenis de mesa ya tenemos a Gabriel Salazar Que fue campeón de los terceros Juegos Parapanamericanos en Argentina Y también tenemos atletismo En el caso de Damián Carcelén es octavo en el mundo Y en el otro caso tenemos natación Otros deportistas, muchos son jóvenes, otros tienen experiencia Pero se les ha brindado la mejor atención posible 25 seleccionados lleva a Ecuador a Brasil A los parapanamericanos juveniles Donde estarán más de 600 deportistas de 16 países Jaime de la Cruz viste en Quentón Touch Diseño a tu medida Aguirre 908 y Rumichaca Lotería Nacional Cada guachito te paga más Somos los guachos, rejontas suertudos Extraemos billetes, bastantes billetes Que los miércoles especiales tus ilusiones se hagan realidades Y el de fin de mes puedas compartir lo extraordinario A celebrar con todo el barrio que te la has ganado Lotería Nacional La suerte seguro te toca Esta cuaresma los viernes se come real Preparemos hamburguesa de sardinas Mezclamos Sardinas real Ajo Cebolla Zanahoria Apio Una clara de huevo Apanadura Una pizca de sal Una pizca de pimienta Y perejil Moldeamos Freímos Y listo Los viernes se come real Encuentra esta y más recetas en facebook.com Slash we are sardinas Suzuki GS500 Sencillamente irresistible Suzuki V-Strong 650 centímetros cúbicos con frenos ABS Suzuki DR650 Poder en todo terreno Suzuki Geekster Gran experiencia de conducción Por donde lo mires Suzuki es la mejor opción Encuéntralas solo en Comandato Amigos televidentes Si ustedes tienen una actividad deportiva En el colegio Liga Barrial Asociación Federación O Club Deportivo Tomen una fotografía En forma horizontal Y adjuntan Un mensaje de texto Referente al evento Y nos envían Al número de whatsapp Que aparece en pantalla Que nosotros con gusto Lo publicaremos Aquí en Fuerza Deportiva Stream Gustavo Ceballos Conquistó por segunda ocasión La prestigiosa carrera de montaña La Misión 2017 En Argentina Esta vez en la distancia De los 200 kilómetros La nota viene desde Quito Con Freddy Pasquel Una vez más La bandera de Ecuador Flammeó en lo más alto En una competencia De ultratrail En 2015 Gustavo Ceballos Se había adjudicado La competencia En Argentina En los 160 kilómetros Y esta vez Repitió su logro En los 200 kilómetros Como él nos describe Bueno la misión Es una carrera única En Sudamérica En realidad en Latinoamérica En un formato De autoabastecimiento Por un lado Y por otro lado Una carrera Este Bueno La única carrera De 200 kilómetros Non stop En toda Latinoamérica Gustavo Empleó poco menos De dos días enteros Para terminar Con el recorrido Corrí 40 horas Si Sin dormir Básicamente 40 horas De seguido Casi dos noches Llegué a las 2 de la mañana De De la segunda noche La dificultad técnica Fue alta Y el clima Muy variable Con temperaturas Extremas Desde un calor Absoluto Hasta en la noche Bastante Bastante frío Entonces hay muchas cosas De por medio Mucho terreno Variado Zonas muy Muy De mucha piedra Zonas de mucha espina Zonas muy rápidas Entonces había que emplear Un poco de todo Pero la verdad Fue una competencia Que creo Que a los ecuatorianos Se nos va muy bien Su estrategia Fue empezar Con mucho ritmo Para distanciarse De sus rivales Yo salí muy fuerte En verdad Parte de mi estrategia Era al menos Largar los primeros 20 kilómetros A un ritmo muy alto Los primeros kilómetros Tuve un pelotón grande Pegado atrás A menos de una hora Eran 3, 4 personas Iban cambiando Pero al final Por cosas de la vida Ellos 3 se terminaron Retirando A Gustavo Ceballos Se le sumó Su compatriota Juan José Calisto Quien también ganó En 160 kilómetros En este evento Al sur del continente Informó Para Fuerza Deportiva Extreme Freddy Pasquel Los cuartos de final Del cuarto torneo Femenino de Fútbol 7 De la Prefectura Del Guayas Tuvo muchos goles Las pequeñas futbolistas Fueron observadas Por la directora técnica De la selección nacional Vanessa Arauz Con muchos goles Y grandes jugadas Las escuelas de fútbol De los distintos cantones De la provincia Del Guayas Cumplieron con los compromisos Por cuartos de final Del cuarto torneo De fútbol femenino Categorías Sub-13 Y sub-18 De la Prefectura Los encuentros Fueron muy vistosos Y atractivos Pues las futbolistas Demostraron Una gran habilidad Técnica Con el balón Dejando una Muy importante Impresión En todos Los asistentes Que estuvieron presentes Para alentar A sus respectivos Equipos Es un partido Muy difícil Las muchachas Supieron Hacer bien las cosas Dentro del campo de juego Adotaron las órdenes Que les di Pusieron Lo que ellas Tienen que poner Dentro del campo de juego Fue un resultado Un resultado favorable Es un partido Muy difícil Sabemos que No hay que menospreciar A ningún equipo Y bueno Nosotros estamos preparándonos Para esto Y seguir adelante Con la ayuda del profesor Y en primera instancia Darle gracias a Dios Por habernos permitido Por llegar hasta aquí La directora técnica De la selección nacional De fútbol femenino Vanesa Arauz Estuvo presente Observando los partidos Esto fue una motivación Para las chicas Que participan En este campeonato Pues todas Desean ser parte Del combinado tricolor Y quieren mostrarse Para ser tomadas En cuenta En los procesos De selección Estamos buscando Varias chicas Tanto de categoría Sub-14 Como Sub-15 16 18 En adelante Porque se vienen Varios torneos En esas categorías Así que la idea Es no tener Una sola niña De prefectura del Guaya Sino muchas de ellas Eso es lo que estamos Tratando de hacer Al hecho de venir acá Y compartir Y observarlas Entre las más destacadas De estos cuartos De final Estuvieron Camila Troya De Palestina Y la goleadora Del torneo Adriana Valenzuela De Guayaquil Norte Quienes se sintieron Muy contentas Por sus actuaciones Y de tener La posibilidad De ser consideradas Por la profesora Arauz Quien pudo apreciar La técnica Y dominio De estos dos Grandes talentos Del fútbol provincial Me siento muy contenta Porque habíamos pasado La semifinal Lo que más anhelamos Nosotros Es llegar a la final Ganarla Y bueno Y a seguir luchando Por lo que nosotros Queremos que es ser campeona Sí me siento contenta Por lo que dicen Que ella está viéndonos Y bueno Nosotros Es lo primero que queremos Que ella nos vea Que nos lleva a la selección Y bueno Y queremos llegar a la selección No solo por Por lo que triunfemos Sino por darle El agradecimiento A nuestros padres Y a seguir ganando Los encuentros Se realizaron En el Parque Samanes Y en la cancha De Bucanero En la Garzota De Guayaquil Gilda Miranda Fuerza Deportiva Extreme El embajador de Estados Unidos En Ecuador Toc Chapman Participó de un partido De baloncesto Junto a entrenadores Y jugadores Del club ADN En las canchas De la fundación Honorato Aro El embajador De Estados Unidos En Ecuador Toc Chapman Estuvo presente En el curso De entrenadores Nivel 1 Que organizó La Federación Ecuatoriana De baloncesto Y que contó Con el aval De la Federación Internacional De este deporte El diplomado Resaltó la importancia De este evento Fantástico Aquí con la Federación Ecuatoriana De baloncesto Un grupo Bastante Trabajador Para impulsar Este deporte Aquí en Ecuador Toc Chapman Aprovechó La oportunidad Para participar En un encuentro De baloncesto Junto a entrenadores Y jugadores Del club ADN Además el funcionario Hizo un llamado A los niños y jóvenes A que participen De esta hermosa Actividad deportiva Niños es bastante importante Participar en deporte Cualquier deporte Es bueno Si no se puede jugar Fútbol muy bien Como yo Baloncesto Es una gran oportunidad Para ustedes Participe Por su lado El presidente De la Federación Ecuatoriana De baloncesto José Arevalo Que jugó Con los integrantes Del equipo De ADN Agradeció Al club Por formar Parte del Encuentro deportivo Y también Resaltó La colaboración Que recibe La FEP Por parte De las entidades Nacionales E internacionales Agradecer Al equipo De ADN Que también Está aquí Y que este Sin el apoyo De algunas instituciones Como el Comité Olímpico Ecuatoriano Que siempre está Listo para apoyar Todo lo que tenga Que ver Con respecto Al desarrollo De esta manera La dirigencia Busca masificar El baloncesto En el Ecuador Fuerza Deportivo Extreme Es un programa Muy extreme Suzuki GS500 Sencillamente Irresistible Suzuki V-Strong 650 centímetros Cúbicos Con frenos ABS Suzuki DR650 Poder en todo terreno Suzuki Geeksel Gran experiencia De conducción Por donde lo mires Suzuki es la mejor opción Encuéntralas Solo en Comandato Lotería Nacional Cada guachito Te paga más Somos los guachos Recontra suertudos Extraemos billetes Bastantes billetes Que los miércoles especiales Tus ilusiones Se hagan realidades Y el de fin de mes Puedas compartirlo Extraordinario Celebrar con todo el barrio Que te la has ganado Lotería Nacional La suerte Seguro te toca Esta cuaresma Los viernes Se come real Preparemos hamburguesa De sardinas Mezclamos Sardinas real Ajo Cebolla Zanahoria Apio Una clara de huevo Apanadura Una pizca de sal Una pizca de pimienta Y perejil Moldeamos Freímos Y listo Los viernes Se come real Encuentra esta Y más recetas En facebook.com Slash We are sardinas Amigos televidentes Si ustedes tienen una actividad deportiva En el colegio Liga Barrial Asociación Federación O club deportivo Tomen una fotografía En forma horizontal Y adjuntan Un mensaje De texto Referente Al evento Y nos envían Al número De whatsapp Que aparece En pantalla Que nosotros Con gusto Lo publicaremos Aquí en Fuerza Deportiva Stream Se realizó La segunda edición Del torneo ITF Seniors De tenis Ciudad de Salinas Grado 3 Tenemos los detalles A continuación Con Gilda Miranda Las cinco canchas De arcillas Del Salinas Golf Y Tenis Club Recibieron A los tenistas De nueve países Quienes Participaron En el segundo Torneo ITF Seniors De tenis Ciudad De Salinas Grado 3 Los ecuatorianos Más destacados Del evento Fueron Miguel Olvera Y Gonzalo Zurita Este último Es el organizador Del certamen Este torneo Se pudo llevar a cabo Sin grandes inconvenientes En realidad Es la segunda edición Del torneo Que hacemos aquí En Salinas El año pasado Fue un éxito En esta oportunidad También lo ha sido Y esperamos Que el próximo año Logremos Tener un mejor grado Quizás un grado 1 Y que Más tenistas De la región Nos acompañen Nuevamente Muy recomendable Para los Nacionales Que puedan Participar En estos Ordenos Que participen Porque en realidad Somos muy pocos Los que participamos Acá Mientras que La chilena Solange La Paquette Se mostró contenta Al obtener El título De campeona En la categoría 60 años Yo lo felicito A todos los organizadores Que han podido Sortear Todas las dificultades Para poder llevar A cabo Un torneo Tan estupendo Con tantos participantes Y poderlo Llevar Al final Pese a que Ha habido Tantas interrupciones Por la lluvia En su hermoso país La ITF Seniors Ecuador Se encarga De organizar Los eventos Tenísticos Para mayores De 35 años De edad Más importantes De Ecuador Y de Sudamérica Gilda Miranda Fuerza Deportiva Extreme Luego de recibir Su vivienda El campeón Panamericano De judo Lenin Preciado Conversó Con la cámara De fuerza Deportiva Extreme Y nos contó Sobre sus proyectos Que tiene Para este 2017 Feliz Así se encuentra El judoca Olímpico Lenin Preciado Después de haber Concretado Un nuevo sueño De tener Una vivienda Propia Pues El gobierno Nacional Hizo posible La entrega De una casa Al deportista Campeón Panamericano De Toronto 2015 He venido luchando Ya desde hace Dos años y medio Y hasta que Ya se dio Gracias a Dios Ya tengo mi casa Y todavía hay que Trabajar en nuevos Proyectos Para que se den Pero muy contento Por obtener la casa Ya Mi familia Creo que mi familia Estaba más contenta Que yo Mi hermana Contenta Ya Creo que ya se Pasaba la casa Ya se pasaba Mi padre Mi madre Estaba muy contentos Porque ya O sea Ver la casa Hecha realidad El suco de oro Como lo llaman Al deportista Orense Quien participó En los Juegos Olímpicos De Río 2016 Nos contó Sobre los próximos Eventos Que tendrá Sé que va a haber Un Panamericano En abril Pero por el momento Aún no nos han dado Lo que es El calendario De este año Entonces es incierto No se sabe Qué días Va a haber competencias Cuando se va a viajar Entonces Ya eso Cuando nos concentremos ¿Qué le falta Lograr a Lenin Preciado? Me falta Dice Bueno Ya está la casa Ya está la casa Ahora falta el carro Ahí dice Falta el carro Bueno Lo más importante Ahorita Los estudios Prepararme Porque Hay tantas materias Que en verdad Pero la que más La que más Quiero ahora Es cultura física Pero si no es esa Me voy por inglés Me dieron otras más Pero me voy a optar Por inglés Porque el inglés Sí Y Dios más teme Me gusta mucho Además Preciado Manifestó Que se está recuperando De una operación A la cual se sometió En diciembre Del año pasado Me había operado Tenía una bolita de grasa Por el coxis Entonces Ya casi por diciembre Me saqué eso Y Mis hermanos No me quieren dejar Salir a ningún lado Ya No pude salir de casa Casi dos semanas Entonces No fue tan grave No es nada No es nada Grave Hasta el momento Ya estoy un poco mejor Lenin Preciado Integra el plan De alto rendimiento Del ministerio del deporte Desde el 2013 Y su mayor sueño Es alcanzar Una medalla olímpica Por lo que Trabajará Arduamente Para estar presente En Tokio 2020 Gilda Miranda Fuerza Deportiva Extreme Un saludo muy inmenso De mi parte Aline Preciado Campeón de los Juegos de Toronto Para Fuerza Deportiva Extreme Nos vemos pronto Nos vemos pronto Gracias Los colombianos Luis Albeiro Quirós Director deportivo del Comité Olímpico Colombiano Y Eduardo González Restrepo Asesor de la dirección de Coldeportes Dictaron el taller de alto rendimiento y plan decenal Que fue organizado por el Comité Olímpico Ecuatoriano Donde asistieron dirigentes deportivos del COE Y jefes técnicos de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte Los especialistas compartieron su experiencia y el plan estratégico Que iniciaron ya hace más de 20 años En busca de una reingeniería deportiva en todo el país Ecuador tiene muy buen deporte En Ecuador se tiene que rescatar Se tiene que decir Que tiene un buen levantamiento de pesas Que tiene una buena lucha Que tiene obviamente un muy buen judo Un patinaje importante también Un boxeo que históricamente ha sido traición Hace unos años el boxeo ecuatoriano era mucho Muy superior al colombiano Entonces sabemos que Ecuador está teniendo un periodo En donde se está estructurando Y en los próximos Juegos y en los próximos periodos Va a tener unas actuaciones muy importantes Tener a dos especialistas en el alto rendimiento Del Comité Olímpico Colombiano Colombia como todos sabemos lleva un proceso de más de 20 años En el alto rendimiento Con ocho medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Y hemos podido tener dos días de charlas de trabajo Con los técnicos ecuatorianos Los presidentes de las federaciones ecuatorianas El próximo domingo 26 de marzo Se realizará la tradicional regata Guayaquil Vinces Edición 61 Considerada la más larga del mundo A las 9 horas 30 se dará la partida En el Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil La competencia de Fueraabordismo Guayaquil Vinces Es ya una prueba sobresaliente y admirada En la vida del deporte nacional Por lo cual se la espera con gran entusiasmo Como la primera regata realizada en 1957 Se la reconoce como la fiesta de la belleza Del deporte y del turismo De esta manera llegamos a la parte final Del programa de hoy Agradecemos a las personas que nos siguen Por redes sociales Y a los amigos que nos escriben Al número de WhatsApp que aparece en pantalla No olviden Lo que pasa en los deportes del país Pasa primero Por Fuerza Deportiva Extreme Buenos días Fuerza Deportiva Extreme Fue presentado gracias al auspicio de Y el de fin de mes Puedas compartirlo Extraordinario A celebrar con todo el barrio Que te lo has ganado Lotería Nacional La suerte seguro te toca Suzuki Geeksel Gran experiencia de conducción Por donde lo mires Suzuki es la mejor opción Encuéntralas solo en Comandato Los viernes se come real Encuentra esta y más recetas en Facebook.com Slash UER Sardinas